¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de Alcarrizos Digital? Nuevamente con ustedes Ramón Encarnación en cuarentena real, como tiene que ser, con el podcast de la hora. Hoy es domingo 19 de los corrientes y esperamos que todos nuestros amigos de Alcarrizos Digital estén bien dentro de lo que mandan las circunstancias. La verdad, en República Dominicana no hay cuarentena, dice reputado cardiólogo. El cardiólogo Pedro Ureña advirtió hoy que con medidas tibias no se obtendrán buenos resultados en lo concerniente a controlar la expansión del coronavirus en la República Dominicana. Precisó que hay que tomar medidas más enérgicas para que se pueda respetar el distanciamiento social. El galeno sostuvo que se debe ser más estricto en términos de aislamiento y que aunque se hable de que en el país se ha impuesto una cuarentena, para él realmente no existe tal situación. Puso como ejemplo el hecho de que las personas siguen haciendo sus funciones en las calles, amén de la cantidad de ciudadanos que cada noche son detenidos por violar el toque de queda que rige desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Reconoció que se vive en un país pobre y que muchas personas de escasos recursos dependen de salir todos los días a las calles para poder obtener su alimentación. Ureña favoreció la medida dispuesta por las autoridades que obliga el uso de mascarillas para todos los ciudadanos, sobre todo cuando están en lugares públicos, oficinas públicas y privadas, centros laborales como bancos y supermercados, entre otros. Entrevistado en un programa de televisión que cada domingo se difunde por el canal de Telesistema Canal 11, el médico admitió que desde el gobierno se encaminan esfuerzos junto a otros profesionales y organizaciones de la sociedad civil para incrementar el número de pruebas y la entrega de mascarillas, entre otras iniciativas, con la finalidad de frenar el avance de la pandemia. Ureña no cree que en el país se vaya a instaurar un toque de queda las 24 horas como han sugerido algunos sectores. Personalmente pienso que es muy difícil hacerlo en un país como este, ni si nosotros no tenemos una estructura de poder llevar asistencia casa por casa, además una familia de 6 o 7 personas en un barrio marginado o en un espacio pequeño, sin alimentación, sin aire acondicionado, con un calor de 38 grados, dos semanas, eso es muy difícil. Realmente yo pienso que no es factible, razonó el galeno. Dijo que se debe establecer una metodología donde se le pueda permitir a las personas salir hasta ciertos puntos y periodos con distanciamientos sociales y con sus mascarillas. Quizás, siguió diciendo el galeno, uno o dos días a la semana hacer cuarentena total, por ejemplo, los fines de semana, porque sábado y domingo se pasa por los barrios y te da cuenta que hay mucha juntadera, mucha chercha, no ha llegado conciencia todavía del problema que tenemos y creo que eso podría ser algo que, de nuevo, sugerimos, hay que evaluar, pero aún dos días es muy difícil de implementar en la masa pobre, argumentó. Defiende el trabajo que están realizando los especialistas en los hospitales frente al COVID-19. Ureña destacó asimismo que el trabajo que están haciendo sus colegas especialistas en los hospitales públicos enfrentando la pandemia del coronavirus a tal punto que sabe de varios de ellos que han resultado contagiados. Mira, dice el médico, como médico yo te diría que yo no puedo dar un juicio de valor sobre quienes están yendo a los hospitales. Yo sí tengo muchos colegas que están dando lo mejor de sí, que están trabajando muchas horas. Tengo colegas que se han enfermado tratando pacientes, enfermeras que se han enfermado igualmente. Creo que no se puede decir que los médicos no están trabajando de manera adecuada. Al contrario, creo que están dando lo mejor de ellos, dijo el facultativo. Explicó que ya sería algo muy personal que existan especialistas que no estén cumpliendo con su deber, pero asegura que la clase médica en estos momentos se está creciendo. Y fíjate, en San Francisco de Macorís, por ejemplo, yo tengo colegas a quienes le profeso mucho aprecio y hay que ver a esas personas cómo han estado trabajando 24 y 48 horas sin descansar, enfatizó el facultativo. Agregó que tiene amigas cardiólogas que lo han llamado por teléfono llorando, diciéndole lo terrible que le ha estado pasando. Y no obstante esta situación, esas personas han estado en el frente del trabajo. Y decimos nosotros en Alcarrizos Digital, sería buena la propuesta, por lo menos, de hacer cuarentena total 24-7 los fines de semana, como dice este galeno. Porque como también dice, y hemos dicho nosotros, no es tan fácil que una persona con 3 o 4 niños gritándole por hambre y algunos que toman leche, y que este papá no tenga un centavo y que tenga que permanecer 24-7 por varios días encerrado en su casa. Ahora le toca a usted su comentario. Ahora bien, no tenemos cuarentena realmente, porque si un toque de queda en la noche y en el día la mayoría de las personas siguen haciendo su vida normal, pues de nada vale. El contagio va a ir en aumento. Esperamos su comentario.